...y luego una congregación para atender por el nuevo cuidado de niños, como por el Dr. San Jerónimo. Así que nos vamos a encomendar siempre a su intercesión. Siempre a su intercesión vamos a pedirle a San Jerónimo también que por donde pase, por todas las calles también de nuestro territorio. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ponemos en tus manos, Señor, esta manifestación de fe en la cual un servidor tuyo, una imagen de un servidor tuyo, recorrer algunas calles de esta parroquia. Y incumbrarnos siempre a ayudar a los más pobres, como Él lo hizo, a preocuparnos por la defensa de los más pobres. Y ayudanos también a seguirte y a servirte como el Cristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros, Rey, hágase tu voluntad, tierra y el cielo. Damos por nosotros, Santa María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros nos perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en esta presión, y la vida de nuestro alma. Amén. Y damos la intercesión de la Virgen María, diciendo, Dios es darte María, que quieras, que le gracias, que el Señor es contigo. Bendita es el Señor, que es la mujer, y bendita es el Señor, que es el Señor, que es el Señor, que es el Señor. Santa María, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes, y desde ya les bendiga a quienes participarán en esta procesión. Amén. y su bendición defienda sobre ustedes. Amén. Muy buen y bendecido día a todos. Sean bienvenidos a esta transmisión de la salida de San Jerónimo Emiliano, fundador de la Orden de la República. La Orden de la República 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 La Orden de la República